de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Comercientes del cementerio La Verbena ya se encuentran listos para poder brindar mejor atención a quienes visiten el lugar por el Día de los Santos Difuntos. Desde esta mañana se vio afluencia por parte de los guatemaltecos y tenemos la información. Yo me encuentro exactamente en la zona 7, a las afueras del cementerio La Verbena. Ustedes pueden ver que las personas ya se empiezan a instalar para el Día de todos los Santos el día de mañana. La Policía Nacional Civil anda haciendo rondas de seguridad. Como ustedes pueden ver en las imágenes, las personas ya se encuentran a las afueras de tal cementerio. Vamos a empezar a platicar con una de las vendedoras de acá. Pues mañana primeramente da bastante influencia. Van a venir bastantes personas, porque sí, al menos el primero vienen bastantes personas de todas las edades. Así como ustedes pueden ver, Doña Marta está instalando todas sus cosas para el día de mañana. Nosotros vamos a seguir a las afueras de tal cementerio para ver cómo se mueven las personas y visitar a todas las personas que están en el cementerio. La Verbena va a estar abierta para el día de mañana y el día de hoy. Yo soy Brandon Galeano. ¡Feliz día!